¡Suscríbete al canal! ¿Puedo usar tu sala de pesas? ¡Puede pasar, capitán! Después, deben acceder a la sala rompeestrellas del desplanetizador. El desplanetizador usa un estabilizador de gravedad para situarse sobre su blanco. Al extraer el estabilizador, el desplanetizador se alejará de su objetivo y será vulnerable a nuestro ataque. Cuando lo digan Ratchet y Clank, activaremos los nuevos magpotenciadores, moveremos el desplanetizador y salvaremos la galaxia. Recibido, Elaris. Estamos en camino. Todo listo. Solo faltan unas coordenadas. ¡Suscríbete al canal! Señor Burkon ha venido a matar. ¡Aquí está Burkon pequeño! ¿Quieres mejorar el ovejator? No lo pienses más Tómate tu tiempo Bueno, no No lo pienses más ¡Sobresaliente! ¡Has completado un conjunto de tarjetas! ¡Oh! Tengo algo justo para ti Acabo de comprar uno de esos para mí Puedo dar fe de su eficacia Mejor pruebo el olo disfraz Antes de seguir adelante Mejor pruebo el olo disfraz Antes de seguir Ir a ver ahí Identificación correcta Bienvenido, capitán Atención, personal del desplanetizador Si veis a cualquier intruso, por favor, pulsad el botón Matar intrusos Es el botón grande rojo exactamente igual al resto de botones Tengo que hacer una mejor planificación en el próximo desplanetizador Listos para la desintegración Campo de higienización activado Torso inadecuado Bienvenido, capitán Saludos, botón de guerra Caritas Claricas Habla Arribal Traps Puta ¿Puedo? Es Identificación correcta. Bienvenido, Capitán. 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 Hola, Capitán Quark. Hoy está de lo más heroico. ¡Eh, amiguitos! Hoy es un gran día para machacar planetas, ¿eh? ¡Saludos! Detectados pectorales hercúleos. ¡Sí! ¡Soy yo, de verdad! Hola, Capitán Quark. ¡Nratchet, identificar! ¡Soy de turnos antes de que activen el campo de higienización! ¡Aquí está, turco, un pequeño! ¡Soy de verdad! 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 ¡Bien! ¡Soy de verdad! ¿Qué es el presidente Drek? ¿Qué tal? Detectadas tabletas de chocolate. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieres la mejor arma del mundo mundial? Mejora el Ovejator ¿Ves algo que te guste? Mejora el Ovejator